Nos encontramos acá en Olivos realizando el décimo encuentro deportivo de la escuela a la cual yo estoy dirigiendo. Estamos en el intervalo entre el grupo de los más chiquitos de 4 años a 9 años que compitieron por la mañana y por la tarde vienen chicos de 10 a 15 años, todos en la categoría de colores. Es un encuentro formativo donde los chicos vienen a hacer sus primeras armas en la competencia y nosotros tratamos de instruirlos y que las pasen bien participando varias veces en cada ítem y sin importar si han ganado o perdido, sino que para ellos sea una muy linda experiencia. Contamos con la presencia de dos maestros de la ITF, como son el maestro Gabriel Méndez y el maestro Ángel Esparza y muchos instructores de categorías avanzadas que apoyan el evento, ya que es un evento que realizamos por invitación a gente conocida y que comparte nuestros ideales en taekwondo. Así que bueno, esperamos por la tarde y vamos a tratar de que siga siendo como hasta ahora una fiesta donde todos los chicos están muy muy contentos participando. Durante el evento se realizaron diferentes actividades de acuerdo a las edades, hubo un bloque especial para kids, para chicos de 4 y 5 añitos, donde hicieron actividades tanto de formas y de una demostración de técnicas de patadas y además circuitos de habilidades. Los chicos de 6 y 7 años participaron sin contacto en lo que es la competencia de lucha y sí hicieron formas de cada uno de su categoría y en el caso que hubo que ayudarlos a continuar el diagrama, los instructores estuvieron ahí predispuestos para hacerlo. La categoría de 8 años ya compitió con contacto, con contacto controlado y sin puño al rostro. Y a partir de la tarde ya nos acercamos un poquito más al formato ITF donde los chicos ya participan con contacto al rostro, pero siempre con un contacto controlado ya que lo que queremos es que se lleven una buena experiencia.